Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con Fernando Alonso porque Fernando Alonso no va a seguir en el WEC en el Mundial de Resistencia y bueno, como sabemos el Asturiano va a abandonar el WEC donde ha estado compitiendo vinculado al equipo Toyota después de la próxima edición de las 24 horas de Le Mans y bueno, como sabemos hay que destacar que su salida, la salida del WEC acerca a Alonso a una posible temporada a tiempo completo en la categoría estadounidense Indicar y bueno, como sabemos este año precisamente el Asturiano va a correr la edición 2019 de las 500 millas de Indianápolis y también McLaren que ha manifestado su intención de entrar en la competición por lo que es probable que la estructura de WEC quiera hacer incorporación de la mano de Fernando Alonso además este no es el final de la asociación del bicampeón de Fórmula 1 con Toyota porque la marca japonesa ya señala que el corredor se adentrará en nuevas aventuras junto a la firma japonesa y bueno, y en cuanto a Toyota en el Mundial de Resistencia, bueno, la marca escogió finalmente al neozelandés Brendan Harley como sustituto del piloto asturiano y él vuelve de esta manera al WEC a tiempo completo después de abandonar el campeonato coincidiendo con la marcha de Porsche de la categoría del MP1 para correr en Fórmula 1 Harley va a regresar al certamen donde ha sumado dos títulos mundiales y además una victoria en Le Mans y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao